Hoy está el día nubladito y el mar está como es, lleno de olas y esta me querían pillar pero no lo van a conseguir. Sí, ganas tenía ya de ver un día como el de hoy, nubladito, de un momento a otro empezará a llover porque no vea el veranito de calor que nos estamos tirando. Esto es momentáneo porque el calor en Málaga hasta octubre no se va y esto es una maravilla también. Hoy está claro que a la playa poca gente vendrá y si se bañan los que vengan sería una imprudencia por su parte porque el día no está a meterse dentro. Ahí tenemos ya los operarios de la limpieza de aquí de Benajarafe que como siempre cumplen a la perfección. Da igual que el día sea bueno o malo pero ellos están en su sitio siempre. La ola cada vez aún más intensa. Por esta parte de la playa siempre que hay oleajes se forman pequeñas lagunas. Os voy a hablar un poquito del canal. Este canal lo inicié o lo creé para los vídeos cortos. Le puse los shorts de boni. Poquito a poquito fue gastando suscriptores y llegó un momento en el cual fue un bombazo. Por eso llegamos a pasar de los 10.000 y ahora superamos los 12.000. Ha habido un momento en el cual dejé de subir contenido. Se notó mucho y la cosa se estancó. Ahora estoy empezando a moverlo otra vez y me está costando mucho. El algoritmo lo mismo ha echado la cruz y dice este tío lo voy a de ahí estancado. No pasa nada. Estoy subiendo ahora vídeos largos. Son normalitos. No me lo ocurro mucho como en el otro canal que tengo de naturaleza y de ruta de senderismo. Boni senderismo Andalucía. Si no lo conocéis, os aconsejo que os paséis por allí. Porque os muestro la naturaleza en su máximo esplendor. Aparte, me vais conociendo. Si a alguno queréis conocerme, porque os caiga bien o porque os guste el contenido que tengo. Digo todo esto para el que esté viendo este vídeo. Que me comente algo y me diga el tipo de contenido que le gusta. Y yo se lo crearé. Porque como en este canal puedo poner de todo, por eso se llama con Boni de todo un poco. Y aparte, por decirme qué contenido te gusta y yo subirlo, te mandaré un saludo en ese vídeo. ¿Qué más quieres chiquillo? Pues venga amigos, el paseíto por aquí se está terminando ya y vamos a darnos un buen desayuno. Porque aunque esté el día nublado, el cuerpo tiene ganas de un buen chute de energía. ¿Habéis visto cómo me enrollo? Pues venga, lo dicho. Dime qué tipo de contenido te gusta. Que voy a subirte lo pronto. Buen domingo. Y hasta la próxima. Ahí tenéis ese maravilloso mar. Todo para vosotros. Al igual que la carga de energía que te acabo de mandar. Te serviremos. Y a la próxima. Buen